El Domingo de Noche de Estrellas 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 El Domingo de Estrellas El Domingo de Noche de Estrellas El Domingo de Noche de Estrellas El Domingo de Noche de Estrellas Eres lo que pedí en las canciones lluviosas El lente nítido para esta vida borrosa La que sobrecargó mi estómago de mariposas Y me dio la mano en superficies resbalosas Eres la nutrición de la más noble inspiración El bolero que llegó y me reparó la copa rota El hombre que no crea de que existe Dios Fue porque nunca rozó ese milagro que es tu boca Y estoy enfermo de amor Este frío solo muere en tu calor Avivo el sangue escuchar tus mensajes de voz En música pa' mis oídos, pura pa' mi dolor Ya gaste los ahorros de mi vida, my love Renté un planeta solo para dos Sudando dopamina de colores por los poros Damos besos que mientras tanto va sonando el gol Sé que voy a terminar adentro en tu vida Mami, sé que me tienes como tú querías Y que viniste a desordenarme toda la vida, toda la vida, yeah Sé que voy a terminar adentro en tu vida Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, ah Mami, sé que me tienes como tú querías Pensando en ti en la noche, también en el día, baby Nos vemos el próximo domingo en Noche de Estrella Noche de Estrella Noche de Estrella